Buenas noches. Yo creo que sí. Sí, hola. Buenas noches. Ok, yo casi no les escucho. Creo que ahora sí. Sí, se escucha. Ok, perfecto. Bien, vamos a esperar aquí. Vengan los compañeros. Ok, perfecto. 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 Gracias. 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 Ya casi empezamos. Ya casi, ya casi. Estoy viendo que hay unos que ni siquiera han entrado a la plataforma. Hay unos que ya tenemos el 100 en la primera semana y empezaron la segunda pero hay unos que no han entrado para nada. necesito que entren a la plataforma y realicen los evaluados, ¿verdad? Son pequeñas preguntitas de opción múltiple que pueden resolver. Yo creo que ya entré a la plataforma, sí, yo creo que sí, acabo de ver, así que quiero ver. Sí, ya está en la segunda semana, muy bien. Ahí estamos. Ok, vamos a empezar. Bien, vamos a ver la sesión de hoy. Sesión 9, nuestra agenda. Saludo, bienvenida, presentación del contenido, el objetivo. Tomamos la asistencia y desarrollamos la sesión. Ok, ¿qué vamos a ver ahora? Consultar datos con las funciones índice, indirecto, concatenar y coincidir. Vamos a ir haciendo una sola mezcolanza para que veamos lo útil que son estas funciones. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de crear consultas de datos usando la función índice, indirecto, concatenar y coincidir para la ubicación de la información, conocer sus argumentos, funcionamiento y todo esto mediante el procedimiento correspondiente. Ok. Entonces, vamos a crear búsquedas avanzadas. La función indirecto devuelve la referencia especificada para una cadena de texto. Las referencias se evalúan de inmediato para presentar su contenido y vamos a usar indirecto cuando deseamos cambiar la referencia a una celda en una fórmula sin cambiar la propia fórmula. Ya la hemos ocupado, pero ya la vamos a combinar. Indirecto o estilo de referencia F1C1. Este estilo de referencia utiliza las letras F de fila y C de columna para identificar adecuadamente el número que le sigue. Aunque este estilo de referencia estuvo al inicio en Excel, con el paso del tiempo esto ha cambiado y ahora trabajamos de la forma A1, ¿verdad? Donde tenemos el nombre de la columna seguido del número de fila. Cuando decimos F1C1, nos estamos refiriendo a que las columnas se van a trabajar por número. A es la columna 1, B la columna 2 y así sucesivamente. Ok. Vamos a terminarlo de comprender con el ejercicio práctico. Abrámoslo. Práctica sesión 9. Acá está. Voy a pasar la asistencia. Hoy realmente no había mucha teoría. Todo se resuelve en la práctica. Y hoy habemos poquitos conectados. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Ya escribí alguien. De acuerdo. No olvides reportar con las personas correspondientes. Ya están. Para los demás, ya estamos en sala de Zoom y en este momento se pasará la asistencia. Bueno, para que quede evidencia que ya les avisé. Y de hecho temprano les recordé, ¿verdad? Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Presente. Listo. Alejandra José Martínez Morán. Presente. Muy bien. Ana Maritza Díaz, claro. No. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. No. Presente. Ah, ok. Ya le iba a caer multa. Cristian Alfredo Canizales Ramos. Presente. Presente. No. Eduardo José Peña Hernández. No. Elvin Samael Cruz Nieto. ¿No? No. Gerson Eli Sánchez García. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente. Listo. Presente. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Muy bien. Luis Salvador Batercé Soto. Luis. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Muy bien. Mauricio Isaias Hernández Martínez. Presente. Muy bien. Melvin pidió permiso. Noé Rodolfo Argueta Mena. No. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Listo. Vladimir Arturo Niñato Zalapa. Muy bien. Vladimir. Walter Alberto López Vigil. No. Jan Silicet Ayala Melgar. Jennifer Patricia Presa Pineda. No. Alguien que no haya mencionado. No. ¿Todos ya? ¿Todos ya? ¿Todos ya? Sí, estamos todos. Continuemos. Bien. Recordemos un poco la función indirecto. Vámonos ahí a la hoja función indirecto. Vámonos ahí a la hoja función indirecto. Y acá nos vamos a ubicar en la celda B3. 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 ¿Ya estamos ahí? Sí. Sí. Ok. Recordemos que la función indirecto hace uso de las referencias que nosotros le demos, ¿verdad? No toma en sí. Por ejemplo, aquí en la B3, yo tengo la columna C, la fila 9. Si ocupo la función indirecto, ¿qué resultado me debe mostrar acá? Ah, va a buscar la columna C y va a buscar la fila 9. Entonces, en total, me debería mostrar este resultado, 413. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá igual indirecto. Y como los nombres están separados, voy a marcar primero la columna y acá tengo que hacer una concatenación, una unión. Le ponemos el I y marcamos la fila. Cuando ya lo tenga ahí, presione Enter y vea si es el resultado. Sí. Ok. Cambiemos el valor. Por ejemplo, pongámosle la columna A, fila 5. Acá le pongo A y en la fila le pongo 5. Vamos a ver, Walter, Noé y Jansi. Ahorita les pongo su asistencia. Ok. Solo los tres. Ahí está. Bien, le dio el resultado. 192. Ajá. Entonces, aquí somos bien específicos. Nosotros le decimos a Excel que queremos el valor de determinada celda. O sea, si yo acá le pongo D, le estoy pidiendo el valor de la de 5. Si le pongo en la fila 8, entonces le estoy pidiendo el valor de la celda de 8. Ok. ¿Por qué? Porque en la celda B tengo el nombre de la columna, en la B1 y en la B2 el número de fila. Y al unirlo, me da el valor. ¿Sí? ¿Ya está? Sí. Bien, pasemos a la siguiente. Ojo, aquí en esta, en este archivo ya están creados los grupos de celdas para que no los tenga que estar creando. O no los cree, o ya los cree, quiero ver. A ver, ya ni me acuerdo. Ya están creados, miren. ¿Ok? Entonces, como ya están creados, necesito que en sucursal y en mes creemos una lista de validación de datos. Acá, ¿verdad? Datos, validación, tipo lista y en el origen le vamos a poner sucursal. Ay, no es el nombre que tiene. Déjame ver qué nombre le pusimos. Hola, hola, buenas noches. Hola, sí, cuénteme. Perdón la pequeña tardanza, pero estoy acá presente, Elvin Samael Cruz, nieto. Va, ahorita le pongo. Gracias, muy amable. Y perdón por la interrupción. Vaya, no se preocupe. Gracias por avisar. Bien, acá está. Listo. Bien, no está creada la sucursal. Entonces, miren, marcamos de la B8 a la B15 y le asignamos un nombre. Y a esto le podemos poner sucursal. ¿Ok? Pensé que ya lo tenía, pero no. Entonces, datos, validación, una lista y acá sucursal. Hoy sí, ahí está, miren. Ahí está, ficha, datos, validación de datos en la celda C4 y el origen es el rango de celdas sucursal. Hágalo y cuando ya lo tenga listo, me avisa, ¿verdad? ¿Cómo fue? Perdí ahí. La validación de datos. Ah, sí, ya la hice. Y para el mes también. Acá. Validación de datos, tipo lista, el origen, meses. Tampoco lo tengo, hagámoslo, 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 rapidito. Meses. Pensé que sí lo tenía, pero no. Lista. ¿Está? Ok, hoy sí. Ahí estamos. Miren. Seleccioné. Bueno, ya tienen estos dos listados, el C y el D. Sí. Sí. Bien. Seleccioné ambas celdas. Gracias. La C4 y la D4. Y le presiona Control-C, copiar. Le da clic a la G4 y presiona Enter. Ahí está. Bien. Así ya no lo tenemos que hacer de nuevo. Bien. Vamos a ubicarnos acá. Por ejemplo, en la sucursal le vamos a decir que queremos cabañas. Y en el mes le vamos a decir marzo. Ya lo tenemos. Ahora, hay una manera, solo que esta, al trabajarla, recordemos que la función indirecto nos permite obtener la posición de, vaya, donde se está bien, de los valores que tenemos acá. Ahora, pero, primero veamos. Yo tengo, acá, igual, cabañas. Recordemos que el espacio que ponemos permite hacer una intersección. Como esas referencias ya están hechas, observe cuando usted escribe los valores, Excel hace la marca y en la intersección es el resultado que le va a mostrar. Ahora, ya lo tiene así. Sí. Presione Enter. Dio el resultado. Muy bien, sí. Muy bien. Este es una. Y si vemos acá, cabañas, marzo, acá está, 58,401. El resultado es correcto, ¿sí? Lo hicimos trabajando con el nombre de las referencias. Permite decir usted, mire, y entonces yo podría hacer esto igual C4 espacio D4. No, aquí no, aquí no nos va a dar resultado. ¿Ok? Esta forma de intersección trabaja únicamente con los nombres de los rangos definidos. Aquí, como hacemos referencia, Excel no lo reconoce. Ok, entonces, una de las formas, recuerde, escribimos el nombre, espacio, escribimos el nombre que complementa la fila, espacio, y el nombre de la columna. Pero, de esta forma, lo que tenemos es que tendríamos que estar entrando a la fórmula cada vez que queramos un resultado diferente. Si yo le digo aquí la unión y acá, por ejemplo, agosto, este resultado no me cambia. ¿Por qué? Porque no está haciendo referencia, tendría que venir yo acá y ponerle, ahorita me va a dar error la unión. ¿Por qué cree que me va a dar error? Ah, no dio error, funcionó. Ok. Ay, creo que escribí bien el nombre. La unión. Lo dejo con el guión bajo porque si lo dejo separado no funciona. Tiene que ser así. La unión, espacio, agosto, observe la tabla como Excel marca los valores y la intersección es la que le da de resultado. ¿Sí? Permítanme, tengo que conectar la computadora, pensé que la había conectado. Bien, pero sí le dio el resultado, ¿así? ¿O no? Sí. Muy bien. Bien, ahorita, ¿tenemos alguna duda? Ay, aquí está esto. ¿No? Ya vamos a buscar de qué manera lo podemos hacer sin estar escribiendo nosotros el valor. Sin tener que estar entrando a la fórmula cada momento para hacer el cambio. ¿Ok? Y vamos a conocer una función que creo que no se las he mencionado. No sé si ya la han escuchado antes. ¿La función sustituir? No. ¿No? Vale. Hoy la vamos a conocer. Hoy la vamos a conocer. Uf. Hoy sí. Bien. Vamos a conocer, dijo. La función sustituir. Ah. Ah, pucha. A ver a quién quede conocer. La creer. Bien. ¿Verdad? Vamos a poner los mismos valores de la opción 1 para que veamos cómo es que funciona en la opción 2. Por ejemplo, si yo solo vengo acá y le digo igual, indirecto, tomo mi primer referencia, pongo, cierro paréntesis, pongo espacio, luego nuevamente indirecto, tomo mi segunda referencia, y cierro, aquí estoy haciendo también una intersección, solo va a haber una pequeña diferencia que vamos a tener que corregir, pero antes de hacer la corrección necesito que lo probemos. Después de tenerlo así, igual, indirecto, paréntesis, G4, cierra paréntesis, espacio, indirecto, H4. ¿Ya lo tiene así? Sí. Ok. Enter. ¿Por qué nos da ese error? Recordemos que indirecto utiliza el nombre de los rangos de celdas y en mis rangos yo no tengo ninguno que se llame la espacio unión. El que yo tengo es el que se llama la guión bajo unión. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Entre la unión que usted está viendo aquí en la celda G4 y la unión que yo tengo aquí en el cuadro de nombres, ¿cuál es la diferencia? ¿O no hay diferencia? El guión bajo, ¿no? El guión bajo, sí. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que aquí el espacio en blanco me lo convierta en un guión bajo? Voy a hacer un poco de zoom. Vamos a corregir nuestra fórmula. Acá. Vámonos al primer indirecto. Y después del paréntesis, vamos a ocupar la función. Un sustituir, miren. Mierda podrida. Me sirvió ni mierda. ¿Qué? Muchacho. Qué barbaridad. Ya. Ven. Gran caja ilustre. A ver. Después, acá, miren, me voy a ubicar después de la G4. La función sustituir me pide el texto. En este caso es la G4, que es donde yo tengo los nombres de las sucursales. Luego, me dice el texto original, es decir, el texto que yo quiero sustituir. En este caso, mire, vamos a poner la comilla doble, espacio, guía doble. Lo que le quiero decir que ese espacio en blanco lo vamos a sustituir con un guión bajo. Así como lo ve en pantalla. ¿Lo tiene? Sí. Ok, ya con eso hecho, usted presiona Enter y vea si le da el resultado. Uh, falta un paréntesis, dice. El paréntesis es acá, B, después del primer, del paréntesis rojo. Ahí está. Ahí es donde faltaba. Sí. Hoy sí. Entonces, vea. Ahí está la fórmula. Revísala, compárela. Pues sí, cambia. Bien. Directo. Ahí sí. Sí. Listo, ¿le dio el resultado? Vea, busque la unión y dice que es agosto. Este es el resultado que le debe mostrar. 129,171. Sí, ese es. Perfecto. Entonces, ahí está, ¿verdad? Tenemos que esta opción funciona si usted pone los nombres de los rangos. Y esta es mucho mejor porque con indirecto usted puede hacer referencia a la celda. Entonces, si acá ya no es la unión, sino más bien San Salvador y es enero, mire, dice que es 225,429. Este es el resultado. ¿Sí? Hizo el cambio acá. En Salvador y enero. Enero. Sí. 125,000 por 120. Ese es el resultado. ¿Hay dudas al momento? De acuerdo, Eduardo. ¿Y entonces hay dudas mediante? La diferencia entre la opción 1 y la opción 2, dijo que era. Perdón, estaba hablando, dígame. La diferencia entre la opción 1 y la opción 2 en venta era cuál, dijo. Bueno, ¿cómo hicimos aquí? No, no le dimos más. Se escribió el nombre de la referencia, ¿verdad? No. Pero aquí, usando la función indirecto, podemos seleccionar la celda que tiene el nombre de la referencia para poder realizar la búsqueda. Y esta opción sustituir es porque en mi nombre de sucursal está con espacio, pero los nombres de rangos no se pueden hacer con espacios en blanco. Están hechos con guión bajo. Entonces, por eso sustituimos el espacio con un guión bajo para que nos dé el resultado. Entonces, esto es así, miren. Voy a evaluar la fórmula. Primero, voy a hacer un zoom acá. Bien, si yo le digo evaluar, mire, G4 me lo convierte en San Salvador. Vuelvo a evaluar. Y aquí ya le puso el guión bajo. Lo que pasa es que como está subrayado no se nota, pero ya tiene el guión bajo. Vuelvo a evaluar. Y San Salvador, el rango es de la C15 a la N15. Y en la H4 yo tengo enero. Evalúo y enero es de la C8 a la C15. Y al darle a evaluar, nos da el resultado. Es decir, la celda que se intercepta con ambos rangos. ¿Ok? Como les decía, San Salvador o San Salvador y enero. Y esta es la celda que se intercepta. Por eso, este es el resultado que nos aparece acá. ¿Sí? ¿Alguna otra duda ahorita? ¿No? No, no hay dudas. O sí hay dudas. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ah, va. Díganme, pues no, no hay dudas. Está todo claro. Claro. Ah, vaya, ah, vaya. Sí, lo que pasa es que si ustedes no me contestan o yo asumo que no me escuchan o que quedó todo claro. O no quedó nada claro. Entonces mejor preguntar. Una de tantas. Pues sí, cualquier opción es válida. Ahora vamos a ver un caso un caso un poco diferente, pero siempre es de búsqueda. Vea, estos números van a ir cambiando porque tengo una función aleatoria, ¿ok? Entonces, cada vez que yo modifique una celda o algo así, estos valores van a cambiar y muy probablemente no sean iguales los suyos con los míos. ¿Ok? ¿Tenemos clara esa parte? Sí. Vale. Estos números, los de la fila 6, no los vamos a tener iguales. ¿Por qué? Porque para yo inventarme números no iba a estar celda por celda, entonces por eso pusimos una función que se llama aleatorio y que esté entre 100 y 2000. Yo le puedo poner que esté entre valores negativos y todo, pero ahorita no, no quiero valores negativos. Y si ve, voy a mover, y mis datos llegan hasta la GH, ¿sí? Bienísimas, Ayari. Cabal, llega hasta la GH. Y si vemos, son exactos. Entonces, aquí vamos a decir que si queremos visualizar el contenido, la búsqueda se hace un poco más complicada. Aunque no debería ser así, ¿verdad? O sea, visualmente se nos complica, pero ya acá es otra la historia. Sí, recuerda que estábamos diciendo que la función se puede trabajar de tipo F1C1 y que es el número de fila y el número de columna y que también puede ser de referencia a 1 como lo hemos estado trabajando antes. Estoy hablando ahorita de la función indirecto. Yo tengo acá un número correlativo. Tengo año y tengo beneficio. Tengo acá los años, mire, desde 1960 hasta 2022. ¿Ok? Y mi tabla la tengo acá desde 1960 hasta 2022. ¿Y qué es lo que yo necesito? Ah, los valores del beneficio por cada año. O sea, que de 1960 yo necesito el 1234 en mi caso. Puede ser que en el suyo tenga otro valor. ¿Ok? Acá. Ese dato es el que yo quiero aquí. El de 1961. O sea, que prácticamente esto es así. Miren, lo que yo necesito es lo siguiente. En esta celda, yo necesito este valor. ¿Ok? Y Para la siguiente, yo necesito este valor. Yo le estoy poniendo la flechita para que veamos qué es lo que necesitamos. Esto es que los datos que están en esa celda son los que yo quiero aparezcan en esta acá. ¿Ok? Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Trabajando con la función indirecto. ¿Ok? Con estas flechitas acá, ya me di a entender qué es lo que vamos a obtener acá de resultado. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, empecemos. La función la vamos a ir modificando porque, porque estas tienen unas pequeñas variables. Por ejemplo, tú me decís, ah, mire, yo aquí lo voy a poner indirecto. ¿Sí? La referencia, como lo primero que necesito es el número de fila. ¿Qué número de fila es? ¿En qué número de fila tenemos nosotros los valores? En la 6. En la 6, entonces vea, entre paréntesis, entre paréntesis, entre comillas, voy a poner fila 6. ¿Y en qué columna tenemos el primer beneficio? Columna 1, 2, 3 o 4. De 1960. La A es la columna 1, B columna 2, C columna 3 y la D es la columna 4. Entonces, si yo le pongo 4 acá, cierro comillas y cierro paréntesis. Ah, no, no, tío. Me imagino que es por lo mismo que esta, es de trabajar un poquito más esta función. Como es de tipo referencia, igual no puede quedar solo así. Necesitamos nosotros darle el resto de valores. ¿Cómo así? Lo que pasa es que yo aquí le dije fila 4, pero tengo que hacerle la referencia a Excel. Entonces, vea, vamos a borrar acá. Lo vamos a dejar hasta la C. Hasta este momento, Excel va a reconocer. Si yo le pongo, perdón, acá era 4, ¿verdad? Y le pongo aquí el 0, que es lo que me hacía falta. Le estoy diciendo que el estilo es F1, C1. Bueno, hágale ese cambio, porfa. Y va a ver que le va a dar el resultado. Pero vamos a ir haciendo correcciones. Voy a hacerle zoom. Déjame un segundo. Bien, cuando nosotros trabajamos de tipo referencia, F1, C1, es decir, número de fila con número de columna, tengo que indicarle que es estilo F1, C1. Por eso es que le ponemos el punto y coma seguido de 0. Haga eso. Y luego ya vamos a hacer un cambio. Para que veamos cómo es que funciona la fórmula. Bueno, la función. ¿Lo tiene? Ay, qué sonido. ¿Hm? Lo tenía. Vuelva a hacer, pues. Está bien. Y se me cambiaron hasta los. Sí, acuérdese que los números. Sí, pero es lo que les dije al inicio. Como tengo una función aleatoria, que me va a ir cambiando los valores cada vez que yo trabaje en una celda, nunca se van a repetir. Lo que usted tiene que ver es que el número que le dé ahí coincide con el que la flecha está direccionada. Ok. Si eso coincide, entonces está bien. Sí, lo demás ya les coincide. Sí. Bien, entonces me va a decir usted, ah, entonces yo puedo seguir acá otra vez con indirecto. Y ahora la referencia. Y ahora la referencia va a ser F, siempre en la fila 6, pero la columna le voy a poner, por ejemplo, la columna 7. Sí. Sí. Comías, siempre de F1, C1. Entonces, mire, este ya coincide, pero no podemos ir fórmula por fórmula. Y si yo la quiero copiar, mire, se mantiene una constante, entonces tampoco me funciona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar acá. Bueno, pero ya probamos, ¿sí? Hicieron la segunda. Con la columna 7 para ver si le daba el valor. Sí. Ok. Entonces, si ya lo probó, vemos que sí funciona, pero ahora lo que nosotros queremos es que Excel nos facilite todo y vayamos trabajando menos. Se hace una sola fórmula y al final obtenemos el resultado. Entonces, vamos a hacer acá, mire. Fila 6 y la columna la vamos a concatenar. Fila 6 y la columna la vamos a concatenar. ¿Sí? 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 Tener un número. ¿Sí? 1,960 es el 1, 1961 es el 2 y así sucesivamente. Ok. 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 Pero, a ese número nosotros le tenemos que agregar el número de columnas con las que va avanzando. Acá es columna 1, 2, 3. Luego, 1, 2, 3. Entonces, ¿de cuánto en cuánto va avanzando nuestro valor? ¿Cuál es el incremento? 1. No. Nuevamente. Columna 1, columna 1, columna 2, columna 3. Columna 1, columna 2, columna 3. Columna 1, columna 2, columna 3. ¿Cuál es el incremento entre beneficio y beneficio? 3. Entonces, yo voy a multiplicar mi número de referencia acá, el correlativo que yo le estoy dando, por 3. Si yo presiono Enter, me va a decir, mire, pero ahí no me da el valor. Ahí me está dando los gastos. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no me muestra los beneficios, sino los gastos? ¿Qué número de columna tengo yo ahorita? 1 por 3. 3. ¿Y en qué número de columna tengo el beneficio? 4. Ah, entonces por eso es que me muestra los gastos, que me está mostrando la columna 3. Como en la columna A no tengo nada. ¿Es decir, no la toma en cuenta, si se toma en cuenta, entonces para que me dé el resultado que yo estoy esperando, le debo sumar 1. ¿Por qué? ¿Por qué me da el número de la columna? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo necesito hacer esta operación. Entonces, en la B9 tengo el número 1. Luego dice 1 por 3, le sumo el 1, le sumo el 1, me da 4. Y si a F6 se le 1 el 4, mire, me dice fila 6, columna 4. Entonces, cuando yo evalúo, ya me da el resultado. Entonces, ahora sí podemos nosotros copiar la fórmula. Y si yo comparo, mire, me da igual estos dos valores. Luego, vengo con el otro y trabaja igual. Y así, usted puede ir viendo. ¿Sí? Acá, estamos trabajando en directo con la opción de número de fila y número de columna, estilo F1, C1. ¿Ok? Ve allí, compare la fórmula. Y así, usted puede ir viendo el teléfono. ¿Ya ha funcionado? Sí. Bien, me he dado a entender cómo funciona este tipo de referencia. Se ocupa de tipo F1C1 porque tenemos los datos en las filas. Los tenemos en las columnas, perdón. Vamos de aquí, de la columna B hasta la otra columna que estaba al final, que es la... la... GH. Esa es la última columna. Entonces, como tengo la información en una columna, se me hace más complicado, si usted ya vio, estarlo viendo. Perdón la redundancia. Y estar definiendo el nombre de la columna se hace más complicado. Por eso lo estamos trabajando con número de columna. ¿Sí? Le ha funcionado, no le ha funcionado. Sí, funcionado. Sí, funcionado. Que lo siento bien calladito hoy. Sí, funcionado. Cansado, sí, porque es viernes. Sí, porque es viernes. ¿O qué? Sí. Vaya. Bueno, vamos llegando a sábado. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer ahorita? Aquí en la E... Sin E2, póngale su nombre. ¿En la E2? Sí. Sí. En la E2 le pone su nombre, cámbiale color ahí para resaltarlo, y le hace una captura de pantalla y me lo comparte. Quiero ver que nos dé los resultados, así como están acá. Como ya les dije, no son los mismos valores porque estamos ocupando la función aleatorio. Pero esta y esta coincide, esta y esta coincide, y así sucesivamente. Los que se alcancen a ver, no se preocupe. Ahí por WhatsApp, porfa. Ok. Bueno, que me ya me voy a cambiar el nombre. Cámbiale. Cámbiale, cámbiale. De la R, después de la E. Ah, no importa. A ver quién es ella. Ok. Quiero ver. Ya me lo mandaron. Bien. Les estaba comentando que deben entrar en la plataforma, ¿verdad? Sé que hay algunos que sí lo hicieron, pero también les comentaba que hay unos que no hemos entrado para nada y no hemos hecho ningún trabajo, ningún laboratorio. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ok. Muy bien. Veo ahí los primeros que me han mandado. Están correctos. Hola, los primeros todos. Tiene que haber. Lo único. Lo único. El único. Señor. Lo único. Lo único. Lo único. Lo único. Lo único. Lo único. Ok, entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? La sesión 9, aparte que yo mucho les pregunto. No, vamos a caer. Nada, vaya pues nada. Bien, espero que veamos que la función indirecto tiene bastantes usos muy buenos, solo hay que saber cómo completarlo con las funciones o la fórmula que leí de obtener los resultados. Entonces, indirecto le sirve para buscar también. Ok, ya vimos que podemos hacer intersección entre un rango y otro con la función indirecto o solamente escribiendo el nombre del rango. Ok, así que vamos a quedar hasta acá. Los espero el día lunes. Ok, y me mandan la información. Ay, perdón la carita que hice, pero uno cuidando a los hijos y ellos hacen lo que les da la gana, pero bueno. Pasen feliz noche y nos vemos el día de hoy, ¿ok? Bueno, gracias. ¿Cuál es la información que queríamos mandar? Ah. ¿La información qué? No. Ah, que me mandan la información. No, no, no. Ah, está bien. Ay, nos vemos el día de hoy. Nos vemos el lunes. Ok, pues chao. Chao. 웃고 verlo.